Estás viendo las montañas de Chilecito en La Rioja. Detrás están la sierra de Famatina y más allá, Chile. Ahí, en ese lugar inhóspito, el secretario de minería riojano, Carles, se hizo su lugar en el mundo. Lo denuncian por usurpar tierras, construir cabañas e instalar varios proyectos mineros. Y lo más grave, dicen que se hizo un camino en la alta montaña utilizando las máquinas de vialidad provincial. Se quedó con 5.000 hectáreas, le quita las tierras a un conocido chilesiteño puestero, don Villalba. Se hizo un complejo turístico, grandísimo desde que es funcionario. Y ha usado las máquinas que es de todos los riojanos, que es de vialidad de la provincia, para beneficiarse él. Este Soscar Les está acusado de malversación de fondos públicos e incompatibilidad de los deberes de funcionario, tanto en la justicia federal como en su provincia. Hay un uso indebido de su función pública en cuanto al manejo de los fondos de la Secretaría de Minería de la provincia, en beneficio de empresas privadas y de beneficio propio. Y también de fondos nacionales con destinos específicos que venían desde la Secretaría de Minería de la Nación, que fueron usados dentro de su propiedad privada. Según las denuncias de las diputadas Marcela Crave e Inés Brizuela Hidoria, Les consiguió una escritura con la toma de posesión y edictos. Dentro de esa propiedad había cuatro minas que estaban a nombre de él y las transfirió a nombre de su primo hermano, José Luis Ruarte. Él haciendo uso de sus influencias y de su función pública, logra la posesión de esta tierra a través de edictos, dejándolo de lado a la persona que tenía la posesión real del lugar. Pero en realidad el terreno era suyo. El terreno era. Él desvió fondos para minas que están dentro de su propiedad privada, que estaban a nombre de él y que las puso a nombre de su primo hermano, José Luis Ruarte. Según la denuncia, para construir este camino, Les puso como excusa la utilidad turística del lugar. Allí están las máquinas de vialidad provincial, trabajando en los caminos escarpados de La Rioja. Al secretario de Minería lo denuncian por usar fondos de su secretaría correspondientes a los programas sociales de Huellas Mineras. Claro, el camino no lleva a ningún otro lugar que no sea su propiedad, sus cabañas o las cuatro minas que colocó a nombre de su primo. Según los denunciantes, Les hizo todo esto sin contar con el informe de impacto ambiental y sin tener un convenio firmado con el propietario de las tierras. El secretario de Minería, dice la denuncia, era quien aportaba el dinero para los gastos de las máquinas con los fondos de Huellas Mineras. ¿Es una obra lo que están haciendo? No. ¿Tiene informe de impacto ambiental presentado? No. No. ¿El fin? ¿El que usted se le ocurrió hacer ese cambio de la Unión de Ciencias? No, no, no se le ocurrió. Fue un pedido concreto. ¿De quién? De Minería. Me importa un carajo, el fin, te lo voy a dar a la razón. A partir de esta primera denuncia en la Fiscalía Provincial, a cargo de Hugo Montiverio y Graciela Fernández del Moral, la causa no registra avances de ningún tipo. No hubo llamados indagatorias o pedidos de prueba, señalan los denunciantes. Hicimos pedidos de informe en la Fiscalía Provincial y en la Fiscalía Federal. La Fiscalía Provincial nunca hizo nada y sí actuó la Fiscalía Federal. Las diputadas señalan la entrega de facturas y remitos a nombre de la Secretaría de Minería de la provincia por compra de insumos y materiales que no tienen justificación alguna con las actividades que desarrolla esa secretaría y que eran entregados en un comercio local dedicado a la venta de mesadas de granitos de cocina y baños. El local figura bajo la denominación de Rocas Andinas y según la denuncia es propiedad del secretario de Minería, Oscar Lés. Un secretario de Minería denunciado por conflicto de intereses, utilizando el suelo riojano y las máquinas como si fueran propias. La justicia inactiva, otra postal de corrupción de la Argentina.